Muy rápida con sus preguntas, si me permite la imprudencia preguntarle en otra ocasión. No me perdonaría a mí mismo si soy el primero en preguntar en estas nuevas mañaneras del pueblo y no le pregunto acerca del plan Sonora, el gran plan de industrialización de mi Estado. ¿Qué percepción tiene al respecto, qué valoración hace ya después de esta larga transición, más corta de lo normal, y cómo se le va a dar continuidad al presidente? Por cierto, ahora no lo comenté y yo creo que vale la pena. El presidente López Obrador hizo una de sus primeras disculpas, y no la primera, al pueblo yaqui como jefe del Estado mexicano. La disculpa lo que hace es reconocer las atrocidades del pasado contra el pueblo yaqui, decir nunca más y al mismo tiempo generar un plan de justicia, de resarcimiento por esos daños que se cometieron en el pasado. En el pasado, en particular al pueblo yaqui, que sufrió represión, esclavitud, querían aniquilarlos en la época de Porfirio Díaz, en realidad para quedarse con sus tierras. Y lo retomo por el tema de España, que es importante. El presidente López Obrador hace una carta que leyó aquí al rey de España para ponernos de acuerdo, para ponerse de acuerdo en una disculpa pública por las atrocidades cometidas durante la conquista española. Posterior a eso, ¿qué ocurre? El rey no contesta la carta, ni siquiera en lo más básico de una relación bilateral diplomática como jefe de Estado a jefe de Estado, porque fue una carta privada que tenía que ser contestada, pues con una carta privada, aunque no hubiera estado de acuerdo. El tema aquí es que no sólo no contesta, sino que se hace pública esa carta y después viene una campaña tremenda contra México y el presidente López Obrador. Por eso nosotros decimos que la disculpa pública frente a atrocidades del pasado engrandece a los pueblos, engrandece a los gobiernos, no es meter debajo de la alfombra un hecho como estos, sino decir ocurrió y no queremos que vuelva a ocurrir, como el caso del 2 de octubre de 1968.